¿Qué beneficios son los beneficios que ha traído VirtualTIC? Algunos beneficios que ha traído VirtualTIC en nosotros es fomentar en nosotros nuevas tecnologías, integrar a la familia en torno a la educación, fortalecer el aprendizaje significativo para construir nuevos conocimientos. La línea temática de nuestra propuesta está enmarcada en los recursos que innovan la práctica pedagógica. Hemos creado herramientas didácticas como software, programas, aplicaciones, páginas web, blogs. Podemos decir que el 95% de los recursos que hemos creado están siendo solución y que están apoyando la economía naranja de la región. Tenemos casi 0% de deserción escolar, que es muy importante. También muchos estudiantes con diferentes discapacidades, visual, auditiva, cognitiva, motora, están ocupando los primeros lugares en sus salones en el cuadro honor. Otro dato importante es que somos en la región el segundo colegio con más participación y actividad en la aplicación Video One Challenge del Ministerio de Educación Nacional. Y por último, esta experiencia recibió ya el reconocimiento del Ministerio de Cultura llamado Comparte lo que somos. Estamos logrando apoyo de diferentes organismos a nivel regional, de la empresa privada y también de organismos públicos, como las diferentes universidades y el mismo SENA. Eso nos va a ayudar a fortalecer la experiencia para que a futuro tenga mucha estabilidad, mucha sostenibilidad y podamos tener por mucho tiempo Virtual TIC, no solo en nuestra institución, sino en todas las instituciones del país.